Bueno, ya llegamos a Puerto Rico, ¿no? Una palabra, Shakira. Ya, pues una palabra. Llegamos bien. ¿Cómo estuvo el viaje, Marco Antonio? Llegamos bien, muy agradable el viaje con Arcona, con Luis Miguel. Lo único malo que no se no es Luis Miguel. Pero bien, ahí estamos, llegamos bien. Está asustado, hermano. Es muy feliz de estar en Chile. Ahora, la odisea hacia Argentina. Hacia Argentina nos vamos, hermano, a subir al avión. Suerte. ¿Cómo vamos a subir al avión? Bendiciones, hermano. Bendiciones. Un saludo. Adelante. Ah, le tengo que pasar la tarjetita. La tarjeta, ¿sí? Un saludo ahí, por favor. Que les vaya súper. El último día de nuestra vida. ¿Por qué? Porque estamos más asustados que monjas con atraso. No, tremendo avión, me extraña. La tarjeta. Gracias. 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 Despídense de las últimas personas que verán en vida. ¿De las fotos no hacen milagro? No, claro, justamente. Sí, claro. Adelante. ¿Foto chondo, Valdez? Gracias. Aquí venimos oyendo. ¿Por qué salimos con una calavera? Jajajaja. Gracias. Gracias. Para cualquier cosa, las colas se desarman menos siempre. Así que... No queremos nada saber de cola, por favor. Ah, ya. Muy bien. Yo me lo diré a tanto. ¿Acá? Ahí vamos súper bien. Ah, ya. Ya. Bueno, está bien. Vamos acá ya. Vamos acá ya. El solo es blanco. Ah, el largo. El largo. En todas las opciones que quieran. La meteorología está buena, está en Santa Bárbara, está despejado mejor que acá. Y la ruta va a estar tranquila, a lo mejor un poquito de turbulencia. Usar las ruas para la otra vuelta, por qué vuelta se hace la noche. Para mayor información tenemos una cartilla de seguridad que está adelante 905. La bolsa es para que puedas echar los brazos, los deditos. Ahora, ¿dónde está? Los deditos, los brazos, la oreja. ¿A dónde está? México, les quiero decir que se quedarán sin Marco Atenas Solís. En caso de que te quede la pura cabecita, nomás con esto, tú vas a ir así. Gracias. 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 Las cosas que hay que hacer por un beneficio jajajaja Por un vino. Oh, se paró un motor Se paró el motor ¿Estás nerviosa, Jiménez? No, bien ¿Y tú? Tranquila, amor ¿Quieres decirle un último mensaje a su fan? Te amo, mi amor Te amo, mi amor Un mensaje que les dejo todo mi corazón para ustedes La venia bendita ¿Y usted? Buenas tardes, sus condicionales ¿Quieres decir algo a Kenita? Salud, Kenita, espérame En el hotel, ¿no? Oye, vuelvo Y tú, a todas tus partes Yo quiero decirle a Chuchuca, por favor Espérame, Chuchuca Porque dejaré mi parte especial para ti La que tengo asegurada Madre de nuestro que estás en el cielo Venga, no tu reino, hagas tu voluntad en el cielo como en la tierra Mando su hoy en nuestro pante cada día Y mira, no te todo mal Toma, querí grabar No, 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 no Va con ataque, como es que vos Mira las 9 Y nos vamos por el mar, nos vamos por el mar Mira, mira el crucero que vi El crucero que vimos delante, mira ¿Cómo es esto? Le da miedo ¿Cómo es? ¿Van grabando? ¿Van grabando? ¿Te hayas asustado? Sí, estoy, no te hayas asustado, estoy muerto Yo también, mira el crucero, mira ¿Cómo me oye? ¿Al tiro? ¿Quién? Van todos los chiquillos llorando aquí asustados Vasco, le digo al tiro Quiero la vuelta en bus, la vuelta en bus Vasco Nunca más fue un beneficio a Argentina Porque... Ya llegamos al cielo, compadre Y ahí sí No, mejor, mejor que no se vea nada Mejor que no se vean. Ahí lo pintan cuando se apagó el botón y no se mueve. Ahí hay medio miedo. Como que ya no hay lección. Señores, debo decirles que... Ya no vamos a tener más saberturas. Se acaban los videos de dar con la chile. Eso fue ya demasiado lo último. Así que... Vasco, te cosiste. Estoy muy preocupado. Falta el aire un poco nervioso. La avioneta. Y... Una experiencia terrible. Después de vuelta se van directo a Santiago al avión. No sé. ¿Podríamos hablar fuera de la vista? A ver que... ¿Cuál es el ambiente? Estoy enfrentando el peor de mis miedos en la altura. Realmente demasiado extremo. Se me acelera un poco el corazón. Y falta el aire en algún momento. Trato de no pensar en... No. Vamos volando una del aire. Así que venía abajo de la máquina. Pero... Es un viaje complicado. Pero... Tiene por qué superarlo. Estoy preocupado porque... Cagó a las fotos. Cagó a las fotos. Cagó a las fotos. Vamos a probar su molestia, pequeñas su molestia, yo más tranquila que ninguno. Ya hemos llegado a Chaitén luego de un viaje muy fácil, muy sencillo, ¿no? Los chiquillos venían un poco asustados, pero yo estaba tratando de tranquilizarlos, porque la verdad que, como son principiantes en estas cosas del aire, pero uno tiene que mantener la calma siempre. Aquí nuestro amigo iba súper asustado. No, yo iba bien, yo iba súper bien. Yo iba esperando, yo estaba filmando en la tele. Así que nada, esperando muy ansioso el próximo vuelo, porque me encantó, de verdad, una de las mejores experiencias de mi vida. Así que nos vemos ya en Fruta Leufu. Hemos llegado a la ciudad de Chaitén, acá en la segunda región de Chile. Hoy día me siento un chileno más. ¿Qué tal anduvo? Bien. Maravilloso todo, muy, muy bonito, muy bonito. Gracias. Una bonita experiencia que jamás voy a olvidar y mi corazón tampoco. Me siento como Peter Languila. A ver, ¿cuántos kilos bajó usted? ¿Viste cuántos kilos bajó? 800 gramos. Yo en realidad bajé kilos, pero del puro nervio y sudor. Tenemos al nuevo cocinero de acá, de Chaitén. ¿Qué me ofrece, hermano? ¿Qué me ofrece, hermano? Tenemos paila marina, tenemos curanzas, tenemos de todo. Así que hemos estado cercando. Muy contento. Muy contento de estar acá en Chaitén, la primera región del país. ¿Cómo está usted? Bien. ¿Contenta de tener a Luis Miguel ahí al chupete de perro? Sí, contento de tener primero en la cocina. ¿Ese es el pescado? Madre mía. ¿Esa es la merluza? Merluza. Tremenda merluza. ¿Y eso que está allá, qué es? El curanzo. Ah, el curanzo. Ah, el curanzo. ¿Usted es acá de Chaitén? Era. ¿Era? ¿Ata? ¿Se solucionó? No, no, no. Si estuviera solucionada todavía no. ¿Todavía no? Todavía no. Todavía no. Es que yo como estoy mejor vendí mi casa. ¿Cuándo fue lo del volcán o antes? Con el problema del volcán. Pero nunca me di cuenta que tengo un cromatismo terrible. Y claro, el clima nacional tengo que estar acá. ¿Y tiene que vivir aquí? Tiene que ir por el asunto de los minerales, los volcanes. ¿Eso? Sí, eso. No, eso le hace bien a ella. ¿Y esto quedó todo esto tapado con el clima de volcán? No, 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 no. ¿Y dónde está la comisaría? ¿Esa es el clima? Estaba ante allá. No sé. Es que ella estaba mirando la pinta verde. Quedó la mansa. Estamos comiendo acá la comida típica de Chaitén. Unos kuchen. ¿Qué te ha parecido Chaitén, la comida de Chaitén? Y nos dijo que se llamaba Cerro. Información turística al día, ¿eh? Toda la gente de Chaitén venga a conocer el cerro. A degustar acá y allá. Y el pie. Por favor, no marque tanto que le echa babá a la... Ah, ok. Ok, ok. Aquí estamos con nuestra manager, peluquera, podóloga, proctóloga. Tarotista. 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 Enóloga. Y todo determinado enólogo. Enóloga. Ahí está llamando. Kenita de México. ¿Qué le quiere decir a Kenita? Que no coma pal en la cama. ¿Pasó algo con Kenita anoche? Sí. No, no, no. La Kenita... Espectacular, ¿no? Sí sabemos, pero pasó algo. Lo que queremos saber, ¿no? Sí, sí, pasó, pasó, ¿no? Pero este... Pero no, no, no. La silla está interesante la historia de ella. Jimena, tenemos que decirte algo. ¿Qué es? Algo muy serio. ¿Qué? Estás... Estás metida en un triángulo amoroso. Entre ella... Vamos a llevar parado ya. Muy bien, amigos. Oye. Vamos a grabar acá a Luis Miguel, que se subió al bus equivocado. Luis Miguel, por favor, hermano. Te dije que este no era el bus. Eres un tarado mexicano. Hermano, te dije acá no era el bus, por eso no encontrabas las paletas. Eres un huevonazo. Vamos ahora. Por acá, hermano, por acá. Por acá. Acá está el bus. Sí, sí. Yo me he fijado cuando vi la... Cuando vi al conductor. Oye, estaba buscando los puestos en el otro bus. Estamos buscando. Estamos más perdidos que la Elisa, compadre. Ya suemos. ¿Dónde está Elisa? ¿Dónde están mis puestos, hermano? Vamos de bus. Si no fuera por las maletas estaríamos ya en... No, y en todo caso nos fuimos los únicos, ¿ah? Te digo, Arti. ¿Qué? ¿Qué? Es eso claro, por seguirnos a nosotros. Es un mal consuelo. Aquí está nuestro amigo. Bienvenido. Hola. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. ¿Cuál es su nombre? Walter Piu. Walter nos va a llevar a la muerte. No, yo los voy a llevar a la vida. ¿A dónde nos vamos, Walter, ahora? Esquel. Esquel, Argentina. Esquel, Argentina. ¿A cuántos estamos de Esquel? 50 kilómetros. 50 kilómetros. 50 kilómetros. Ya estamos en tierras argentinas. Nos despedimos de Walter. Los espero a la vuelta, ¿eh? A la vuelta, hermano. Vamos a estar en el Festival de Futalefú. Junto a Walter cantando las canciones de los Piojos Verdes. Vasco, tráelo a Tomás Mate. Yo le enseñé a Tomás Mate. Vamos a cantar las canciones de los Piojos Verdes. Cogollos Verdes. Ah, Cogollos Verdes. Cogollos Verdes. Desde la misma habitación ya terminé el Dibus. Empezamos nuestra travesía acá en la Argentina. Ahí en Transporte, en Mar y Valle. ¡No, Mar y Valle! Estamos para allá que no te dieron. ¿Cuánto más tiempo le dieron? No, Vasco. Vasco, Vasco querido. Esta noche te vamos a afilar. ¿Cómo están? Ya salen, ya salen. Ya salen, ya salen. En eso nos vamos, mira. En eso nos vamos, mira. En eso nos vamos para llevar a la justicia. ¿Quién es el nombre? Mar y Valle. ¿Cuándo? ¿Cuándo se lo puse? Hermano, por favor. Hermano, por favor. Hermano. Hermano, por favor, dime dónde crees que estamos, por favor, a la cámara. ¿Eh? ¿Dónde crees que estamos acá? Pero el nombre de él, ¿cómo se llama usted amigo? Javier. Javier, ¿dónde estamos acá? En Esquel. En Esquel. A 30, a ver, ¿cuántos kilómetros hicimos? 35 más 22. Él es el conductor del taxi que nos trajo. El sobrino de Vasco. El chucha de allá para acá nos trajo. Oiga, ¿le cancela él? Ya arreglamos ya. Ah, ya arreglamos ya. Casi nos pasa una multa. ¡Eh! ¡No entendieron español! Estamos ya en Esquel. Junto a los hermanos. Nos quedan 7 horas de viaje. Hemos hecho 48. 48. Eso es como la Teletón, 27 horas de amor, ¿no? Eso es como la Teletón, 27 horas de amor, 27 horas de viaje, hermano. Lo veo. Ahí está. ¡Ahí está! ¡Ahí está! Nuestro amigo mismo. Bien, 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 bien. ¿Dónde estamos, hermano? En el Dic en Florentina, Meguina. Ya llegamos al Campi. Estamos reconociendo terreno. Luego de un pequeño viaje de 2 horas. Y se nos fue allá nuestro amigo Marco Antonio. Jesucristo Superstar. También lo vamos a estar presentando. Y nada, ahora nos vamos a descansar un rato. Y en una hora más nos levantamos a carretear con los campistas aquí, nuestros hermanos. A correr un poco. A ir al baño para botar los odoides. Y nada. Un abrazo. Nos vemos. Arjona Chile, reportándose.